¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Juárez. Amigos, antes de iniciar este video, quiero que me apoyen dejando su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el equipo de Chivas vencerá al Juárez. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, regálenme un minuto de su tiempo, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo, amigos, que tenemos por aquí, Chivas contra Mazatlán, no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga, así que crack, si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te vayas suscribiendo a nuestro canal, esto amigos, para que no se pierdan de la mejor información más importante de este partido, así como la mejor previa que podrás encontrar de este partido. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Juárez recibe a las Chivas en cancha del Estadio Benito Juárez. Cracks, por un lado tenemos al equipo visitante, el equipo de Guadalajara, como recordaremos, las Chivas vienen de tropezar por primera vez en el torneo, ya que la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Toluca y terminaron por caer en casa 2 a 1. El equipo de Juárez, por su parte, también viene de caer 4 a 1 ante el equipo de Pachuca, ya que los Tuzos hicieron valer su mote de campeones de la liga y terminaron por golear 4 a 1 al equipo de Juárez. Ahora amigos, el equipo de Chivas buscará aprovechar este descalabro de Juárez y buscará sacar los 3 puntos. En la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara en la octava posición con 4 puntos, mientras que Juárez se encuentra en la posición número 12 con apenas 3 unidades. Y bueno cracks, el partidazo entre el equipo de Juárez y las Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, únicamente va por la señal de Fox Sports y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche para que no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like si ustedes no se quieren perder este partidazo, Chivas contra Juárez y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.